¿A qué se debe su visita, padre? Debes venir conmigo, María. Ahora no es buen momento para salir. El padre de Amalia se encuentra desaparecido... ¡Oh, cómo importa ahora ese hombre! Que Dios me perdone. Lo importante eres tu hija, Marchémonos ya. ¿Marchar a dónde? Lejos de esta casa. Debes recoger tus cosas y venir conmigo inmediatamente, mejor aún. No recoger nada. Si necesitas algo ya lo enviaremos a buscar. Padre, no me voy a ir a ningún lado si no me da una explicación. No tenemos tiempo que perder, María. Sabe que no puedo marcharme de aquí. Lo que no puedes hacer es permanecer ni un solo segundo más. Corres un terrible peligro. Hable claro. He recibido el historial policial que estábamos esperando desde Cuba. Nuestras sospechas de que se trataba de un mal hombre... ...no eran más que ligerezas, María. Es mucho peor aún. Debemos llevarlo inmediatamente al cuartelillo para alertar a los civiles. Ya le he dicho que no voy a involucrar a las autoridades. No sabes el tipo de hombre que es ese tan Leonardo. Hija, un demonio al que no se le puede hacer frente con la razón. Solo quiere el dinero, nada más. No puedes fiarte ni encontrarte a solas con él. Necesitas ayuda. Hazme caso, hija. Te lo ruego. Déjame ver ese expediente. Suscríbete. Gracias por ver el video.